Por fin podemos ver más escenas de la serie biográfica del ciclista Rigoberto Urán. En este demo que compartió arroba carlos ochoa tv aparecen divertidas y dramáticas escenas entre Juan Pablo Urrego, Carolina Gaitán y Robinson Díaz, pero aún no se confirma que ellos sean el elenco definitivo de la producción. Incluso aseguran que Urrego no estaría en esta serie, sino en la nueva versión de Hombres llamada Manes. Esta telenovela se basa en su biografía autorizada que fue publicada en 2020 y ahí relata partes de su vida que no había contado antes.